Esto se ve, esto no se ve, pero sin los que se ven no se podría hacer lo que se ve. Los técnicos alzan cables y hacen las conexiones necesarias para que en el evento el sonido fluya sin vicios. Los artistas se sumergen en largas sesiones de ensayo antes de enfrentarse al público. Los entrenadores deportivos pasan largas jornadas con sus atletas antes de llegar a las competencias. Las secretarias atienden llamadas, redactan oficios y se especializan en quitar las pedritas del camino. Los diseñadores buscan entre su montón de ideas coloridas y descoloridas la adecuada para dar con la imagen del evento. Los técnicos salen al poderoso sol colimense y se queman la piel mientras pegan carteles, reparten volantes o colocan lonas. Los directivos toman decisiones, gestionan, calculan presupuestos y vigilan la buena marcha en sus dependencias. Los choferes se enfrentan al tráfico de la ciudad para llevar de un punto a otro lo que sea necesario desplazar. Los comunicadores piensan y repiensan cómo mejorar las estrategias de difusión. Los restauradores, curadores y museógrafos cuidan las obras que se expondrán en los muros de los museos y que serán escrutadas primero por los ojos de los espectadores y luego por su sensibilidad. Los administradores reparten qué maravilla, buenas noticias y a veces, poquitas veces, no tan buenas. Los estudiantes vienen a impregnar con su aroma y sus ideas de juventud las dependencias universitarias. En 2012, la participación de los estudiantes fue apabullante. Desde los municipios de Comala y Minatitlán, un grupo de estudiantes con sus maestros se incorporaron a los tours culturales por la capital colimense. También se unieron al programa multidisciplinario Confluencias, donde expusieron fotografías o textos de su autoría. Los estudiantes se dejaron ver. Permitieron que la gente accediera a sus maneras de interpretar y entender la vida. Alumnos que realizaron movilidad internacional compartieron sus experiencias en el Foro Cultura y hablaron de sus sabores y sin sabores de boca. Se abrió el Museo Fernando del Paso con el objetivo de servir como un foro que pudiera ser utilizado por los artistas emergentes de la región. 2012 fue el año en que se fortaleció la labor del Colectivo de Comunicación Cultural, integrado por estudiantes de diferentes licenciaturas que ofrecen su servicio social y prácticas profesionales en la Dirección General de Arte y Cultura. Los proyectos de este colectivo crecieron como un árbol al que le salieron ramas en diferentes direcciones. Ellos creen en el poder transformador del arte y contagian ese espíritu en las embestidas culturales que han realizado en las calles de la ciudad. Todos los que están adscritos a la Coordinación General de Extensión Universitaria, la Dirección General de Arte y Cultura, Museos y Bialerías, Deportes y el Instituto Universitario de Bellas Artes trabajan para lograr un objetivo en común, ser mejores humanos y ayudar a que otros lo sean. Ingenieros de audio, promotores, secretarias, estudiantes, maestros, entrenadores, artistas, diseñadores, choferes, restauradores, a todos, muchas gracias. Se merecen un aplauso, ¿no? Bueno, en realidad, se merecen varios.